A ver, vamos a ver Por aquí ¿Tú? ¿Tú que ya estamos? Casi los 40.000 suscriptores ¿Qué? ¡Ey muy bien a todos gente que está ahí! Soy MrClorid y estamos por aquí de vuelta por el canal Y nada gente, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo Y antes de nada, seguramente cuando os veáis Este vídeo ya habremos llegado a 40.000 suscriptores Así que muchísimas gracias por todo el apoyo Gente, estoy teniendo muchísimo Muchísima apoyo últimamente Y todo es gracias a vosotros O sea, ahora estaréis viendo una fotillo por aquí De las veces que habéis compartido los vídeos Y es que es increíble como va subiendo la barrita ¿No? Hacia arriba, o sea, es increíble Muchas gracias por compartir los vídeos con vuestros amigos Porque veo que os está molando un montón En fin, si os preguntáis si voy a hacer especial 40.000 suscriptores, el día 7 ¿Vale? Subiré un vídeo diciendo información Porque el día 8 sale una nueva actualización Muy, muy grande, ¿vale? Entonces subiré el vídeo Y aparte anunciaré unas cuantas cositas Que tengo preparadas para vosotros Ahora sí, pasando con el vídeo Gente, os traigo hoy un vídeo muy guapo En el cual ayudo a mi jefe X ¿Vale? Que no sepa que es jefe X Es mi diseñador gráfico, ¿vale? Que es Valde Es la persona que me hace las miniaturas El banner No me hace todo, ¿no? En el canal Básicamente todo lo que sea miniaturas Logos, banners Overlays, ¿no? Me hace todo Así que nada Él no había ganado ninguna partida en Fortnite Así que yo me he prestado voluntario Para ayudarle a ganar la primera partida Y nada Tendréis por aquí unas cuantas risas, ¿no? La verdad es que le troleo un poquillo Os dejaré primero el troleo que le hago a Valde Y luego os dejaré ya la partida en la que ganamos Y nada Está bastante guay Está divertida Así que nada Os la dejo Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente Si os mola Dejar un ligazo Y nos vemos Hasta la otra ¡Gracias! Bueno, nadie, tío ¿El qué? No ¿Qué dices? ¿En serio? ¡Lol! ¿En serio te están tirando granada de humo? ¡Lol! Yo estoy la otra punta de la granja, o sea Mira, aquí está Pero es que sería ese compañero, ¿no? Porque, joder Desde aquí no creo que Que se esté tirando granada de humo allá, la verdad Lo he matado Y... Y nos ha tumbado Así que quedará su compañero Que será el chico que te está tirando granada Mira, mira Ahí está detrás tuya Por el lago Por el lago de la granja, ¿sabes? ¿Lo ves corriendo? Ahí, ahí Ahí está, tío Muerto, muerto Bueno, ahí está, ya está Buena, buena, buena Dios mío Qué puta risa, tío Sí ¿Qué? ¿Qué? Loco Mira dónde estoy O sea ¿Qué? O sea, es imposible O sea, desde aquí no llego ni de coña O sea No tiene sentido Yo estoy picando piedra ¿Qué dice? Tú, tú, ahora no soy yo Pero mira a Messi Estoy aquí tirando piedra Vamos, corre, corre ¿Eh? Te está Cuidado, eh No sé si te va a disparar Vale, hay uno detrás Hay uno detrás tuyo corriendo Hay un tío detrás tuyo Hay un tío detrás tuyo Mira ¿Qué cojones? ¿A ti no hay una granada? Uh, qué what the fuck, tío Está loco, tío Ese hombre, eh Te lo digo ¿Dónde está? ¿Mira? Pero, tío, no sé ¿Qué cojones? ¿No se le acaban o qué? ¿Dónde está, tío? Ah, por cierto Por cierto El se... El... Por cierto El segundo humo También detalló Pues venga un tío a mi casa Vamos, se va a enterar Ojalá que ha ido en... En el granero Sí Venga, SCAR Ya está, ya hemos ganado Ya, ya está Pero hay un tío campeando en el granero Porque escucha cómo pasó Hostia, mírale ¿Dónde? Oh, Dios, tú Y esto es el del paraguas Eh, tienes SCAR, ¿no? Cuarto ¿Dónde está el otro? El otro... ¿Dónde está? La casa había caído Pero vamos que... Se da tiempo a la demanda Eso no creo que está cerca Silencio absoluto Pierde las cardes No, no, se ha seguido Toma, para ti No está, lo... Estará adentro campeando Seguro Vale Vale, ponte tu botiquín Y me pongo yo esto ¿No teníamos botiquín? Me lo he volado ¿Cómo? Es que me lo he volado Ah, vale A coger la... Siente ¿En la casa esta? No Vale, no los veo ahí al fondo No, este no es el bunker ahí ¿Bunker? ¿Qué dices? Se han salido, yo creo Bueno Mira, ahí lo veo Vale, escudo fuera Vale, le he quitado el escudo ahí a tope Y hay otro tío a la derecha, eh Vale, se están haciendo dos bunkers Vale, muerto No, el de la derecha Uy, casi Eh, no se le veía Me ha dado Ja, ja, ja Pues te mato Pues te mato Bueno, tendrás botiquín, ¿no? Bueno, tengo vendas Y... Y este de aquí a la derecha que tiene dorado Tío, que veo ahí Vale No, 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 ya tengo ¿Tienes el sniper? Eh... Mira, haz, haz ¿A tú le da mejor? Sí Sí No, tengo vendas ¿Tienes botiquín? No No Me curo Ya está, sí tengo No, no, ya tengo A ver dónde cierra Vale Vale No, pa' ya Joder, ahora tiro la granada Ahora Tío, no te puedo escuchar Ni los cambios de arma Hay gencha aquí Vale, cofre Si aguantas un poquito Pasta lo cualquiera y me pilla el cofre Nada, yo me largo Eh... Estaba literalmente a un... Da un tiro, tío Círculo, no No, 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 no Oh, Dios mío Y le pilló Por cierto, ese tío Tiene otra carne, tío O sea... Yo tengo una Pero vamos a ver Este va una bala este hombre No sé No, porque no se cura Guay, un reto Que es súper chungo, tío Que es el de no curarse, tío ¿Sabes? Una partida sin curarse Ganar una partida sin curarse ¿Eh? ¿Quién lo ha hecho? No sé si la ha hecho alguien Pero yo lo oí decir por ahí ¿Sabes? Que hay un reto Que tienes que hacer eso ¿Sabes? Y digo Madre mía Pero es imposible eso El próximo reto va a ser ganar sin hambre Sí, sí, sí Sí, sí A lo mejor si tienes la posibilidad de reaparecer en un seto y que te toque el punto justo A lo mejor ganas en tocar a mando Yo es Porque claro, sin curarse Significa que no se puede meter vendas ¿Sabes? O... Y botiquines O las defensas también valen ¿Sabes? O sea, que no te puedes meter tampoco defensas ¿Sabes? Porque... Mira, ahí hay gente ¿Cómo sería eso? Ha ido por detrás de esto Por detrás del bosque este A la izquierda Creo que están aquí arriba ¿Eh? En el cofre Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima Hasta luego Ha sido un poco bestia lo que le he hecho O sea, lo siento Si estás viendo este vídeo, lo siento A lo mejor no estás viendo porque no ganamos Pero bueno Vale, globo Vale, yo confío ¿Tú confías? Sí Vale, vale, perfecto Es que antes has dicho que no Y por eso hemos perdido ¿Sabes? Entonces, pero Menos mal que has dicho que sí No, no, ahora Vale, vale Ahora confío, ahora confío Entonces ganamos 100% A ver ¿Qué cojones? ¿Un balcón? Tío, qué guapo ¿Cómo han hecho eso? Mira ¿Un balcón, tío? Qué guapo A ver, qué bonito A ver Yo me he quedado aquí a vivir Le han hecho un balcón a la casa Tío, qué guapo A ver dónde está el club Buah, está aquí en verdad Si nos quedamos aquí El bosque aquí Campeando Aguanta, aguanta aquí Aguanta aquí Es clave esta zona Para campear Qué lástima Aquí tienen que haber puesto un set Hombre Vamos a tener una charla Con los Los creadores De Fortnite Bueno, podemos Podemos seguir Yo creo Voy para allá Me han jugado Me han jugado por el team Yo te vigilo desde aquí En una zona segura Uh, esto me encanta Tío, ya hemos ganado Me encanta ¿Has cogido la fopeta morada Que había atrás? Sí Si quieres El lanzar aquí Ahí te lo dejo Yo con esto Ya voy regalando Esto es la clave Para irle Por una escalera A una construcción Sacar el RPG Y saltar encima suya Tío, con el RPG Es la clave Quedan Quedan siete personas O sea Quedan siete personas Y veo gente Veo gente Justo entrando ahora mismo En el círculo Vente ¿Lo ves? Y está disparando a otro Encima Vale, muerto Y está disparando a otro Que estará por No sé Por aquí Por el bosque seguramente Voy a saber dónde está Tiene que estar por aquí Vale, le veo ¿Dónde? Le veo, cuidado que es Por ahí, por ahí Vale, lo veo Y su compañero aquí Vale, bueno Buenísima Voy a arrucar el otro Uy, quedan Quedan tres O sea, quedan tres Esto es victoria 100% No, o sea No puede ser que no ganemos Si tengan aquí Necesita o no Vale, vamos arriba Vamos arriba de la montaña Esa que es la clave Esa montaña es la victoria O sea, lo pon ahí Victoria, mira ¿Lo veis? Mira Si se acercan a la pantalla ahí Ahí en medio Ahí, justo ahí Pone victoria Literalmente O sea Lo estará viendo todo el mundo ahora mismo Eh, aquí, aquí Lol, lol Se la hago Se la hago, eh Se la hago Se la hago 100% Se la hago 100% Se la hago Se la hago Se la hago Mira, me cae Venga, Grax Bingo No Qué buena Ya, Grax Toma No ha muerto Vale, ahora sí Vale, queda uno Tío, justo Le tiré el RPG Tío Ya construí un techo ¿Sabes? Me cago en todo Qué rabia, tío Le quería matar ahí Y meter un pepo, tío Vamos para arriba Es la clave esta montaña Esta montaña Era la que ponía victoria O sea Hay que ganar Te lo juro, eh Que ponía victoria En esta montaña Ya lo verás Luego Eh Vale, vale Ese disparo También ponía victoria La verdad Pero Vale Creo que lo veo Lo he visto Creo No sé Vale Sabes lo que significa La victoria, ¿no? Sabes lo que significa Ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí O sea, lo guardo y te lo paso No sé por qué pregunta O sea Sí Sí Lo he dicho Ponía victoria En esta montaña Lo ponía Bueno Ponía victoria Valde, ¿qué opinas? Tercer intento En verdad, eh Creo Tercer intento Creo, ¿no? Que lo hemos hecho Pues nada Gente Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Y nada Nos vemos en otro Adiós Chau Chau